Y en esta lucha tan fehaciente contra las drogas, y un trabajo tan serio, tan profesionalizado, con resultados tan buenos en la temática, ya que en la institución la inmensa mayoría de los chicos se rehabilita, y eso no es fácil, y eso no es fácil, es una temática con muchas recaídas, ¿no es cierto? Entonces se preocupa mucho por la desintoxicación, la rehabilitación y la reinserción a su familia. A partir de esta recorrida vamos a tomar algunas acciones que nos parecen que son muy importantes, que tienen que ver primero con la seguridad, con el trabajo, con la dedicación, y tienen que ver también con el regalzar los valores de las personas que están en su plena recuperación, y otros que ya se han recuperado y se han reinsertado a la sociedad. En esto el trabajo no termina, sino que esto debe continuar. También hay algunas obras básicas que requieren una atención, que tiene que ver con las áreas inundables de la fundación, donde vamos a trabajar en conjunto con Vialidad de la provincia, a ver cómo llevar adelante una tarea como para paliar esa situación, mientras se trabaja sobre la cuenca hídrica del Arroyo Mártir, que es una obra mayor envergadura. Con la Universidad Popular vamos a trabajar en la capacitación en oficio, porque ustedes vieron que hay mucha gente que trabaja en la panadería, otra gente que está haciendo obras de construcción, hay obreros, hay carpinteros, hay electricistas, hay alguien que hace electricidad automóvil, y toda esa gente necesita esa capacitación, pero por sobre todas las cosas, una vez que se capacitan, tener su certificación de haber cumplido con un oficio, y de tener un oficio. Que eso es muy importante, también aún en los valores personales de cada uno de ellos.